Hola amores, ¿qué tal? Bueno, aquí estoy en otro vídeo y os traigo un tag, es el Youtuber Gossip Tag Lo tengo desde hace un montón de tiempo aquí apuntado en mi lista de vídeos y se lo vi a DianinaXL y luego he visto que muchas youtubers lo han hecho Yo la verdad que es un tag que me llama mucho la atención, también te digo, hay preguntas que no he salido a responder o que he tenido que responder con más de una respuesta, pero lo siento, pero es que no me sale otra cosa Bueno, vamos con la primera pregunta, ¿con qué youtuber tiene relación amor-odio? Vale, en este caso, no sé si es amor-odio, amo que suba vídeos, pero es que luego los veo y algunos se me hacen hiper largos otros no me interesan y otros me flipan y es Rosy McMichael, sé que es una youtuber famosísima, súper grande, como bollón de seguidores pero veo muchas cosas que ella compra que yo no me puedo permitir o cosas que a España no llegan, entonces por eso es mi amor-odio Me encanta, me encanta las reseñas, cuando compra los super mega hauls estos me saturan, pero bueno, hay gente que le gusta en una hora y pico ella riquirraca, riquirraca, riquirraca pero yo soy más de los de maquillaje, ¿vale? En ese caso me decanto, por eso es amor-odio ella me encanta, me encanta ella, me encanta su contenido de maquillaje pero hay vídeos que no puedo con ellos Vale, dos, ¿con qué youtuber te sientes identificada? Pues con Anic no me siento súper identificada en cuanto a contenido que sube, contenido que me gusta ver y con ella físicamente es con conjuntada sin tacones todos los canales os los voy a dejar aquí abajito, ¿vale? Ella conjuntada sin tacones, me encanta su canal me encantan todos los vídeos que sube sí que de ella me trago todo, todo, todo lo que hace y... pero... no sé y físicamente pues es morena, es de talla un poquito grande y tal, pues me gusta mucho y los vídeos de Sein suyos me flipan Tres, ¿qué canal ves siempre pero no estás suscrita? Bueno, tengo que decir que no estaba ahora ya sí que no estoy porque últimamente ha subido vídeos que me han encantado entonces a veces lo veía por ahí en el inicio que te salen como es puede que te guste tantos, que no sé cuántos pues al final pues me suscribí y es a Dianina XL sé que es también una chica que es súper conocida de hecho tiene 570.000 suscriptores es una pasada y hay vídeos que me flipan de ella o sea, me gusta muchísimo bueno, de hecho ahora estoy viendo un haul de Primark en mi Primark no llegan todas las cosas yo tengo el de luego niño cerca y aunque es grande, no es el más grande y entonces hay cosas que aquí hoy llegan pero bueno además ella vive fuera de España pero bueno que me gusta mucho ella me gustaban mucho los vídeos que hacía y nunca me suscribía pero al final me he suscrito porque es que es muy buena vale ¿qué canal crees que te hace la competencia? son dos conocidas conozco a las dos de Whatsapp y de hablar con ellas y tengo una relación pero creo que por tipo de contenido que subimos y número de suscriptores que tenemos pues la competencia no es la competencia de yo subo un vídeo y al minuto lo sube y ha parecido o al contrario ¿vale? pero creo que son mi mundo de maquillaje sanita que os lo dejo por aquí abajo y de eseante me gustan los dos tanto el de sanita como el de desi me encantan mucho pero lo que os digo que son como muy muy similares no que me haga la competencia porque al final cada uno sube cada uno se explica de una forma y cada uno va creciendo a un ritmo pero creo que en cuanto a seguidores y contenido somos muy parecidas ¿a qué youtuber crees al 100% cuando haces reviews? pues aquí tengo a tres personas que bueno de hecho podría poner una cuarta pero bueno vamos a dejarnos en tres la primera es Reise que es que me encanta sobre todo cuando sube cosas de maquillaje Mónica Bizzuete que es que esta sí que la sigo 100% o sea cosa que hice cosa que habitualmente me lanzo claro también según mis gustos pero en cuanto necesito reseña de algo o alguna crema o algo reseñable o hay alguna oferta por ejemplo en Sephora y quiero comprarme algo me veo sus vídeos y sus consejos es que siempre son súper útiles la tía se le ocurra muchísimo más creo que debería de tener muchos más seguidores de los que tiene y me encanta me encanta y la siguiente ratolina ratolina me gusta muchísimo de hecho la conocí en en Bilbao os lo dejo el blog que grabé por aquí arribita y hace bastante tiempo bueno de hecho el verano del año pasado creo que fue no del año pasado del año anterior bueno y me encantó y ella me encanta así que estas tres personas sigo a pies puntillas y la otra sería Arroín 80 que me gusta también bastante pero es verdad que su tipo de piel y el mío es completamente diferente la seis ¿qué canal de marujeo ves? pues no veo canales de marujeo lo único un poco de marujeo que veo son los blogs de familias ¿vale? que me gustan bastante y sobre todo cuando llegan en navidad los los blogs más me gustan mucho por cierto este año me he propuesto hacer blogs más ¿vale? no sé si blogs más míos blogs más semanales no lo sé pero me apetece mucho decirme por aquí abajo os dejaré de todas formas dentro de poco la pestañita de comunidad en el canal tenéis la pestaña de comunidad una encuesta para que me digáis si os apetece que haga para ir pensando cositas si queréis que os haga cosas o no ¿vale? o manualidades con el niño planes por aquí por la zona por Burgos creo que nos moveremos también un poquito pero bueno eso si no nos confinan otra vez ¿vale? la 7 ¿a qué youtuber crees que le debes una disculpa? pues lo único que pienso de disculpa es a Dianina por no estar suscrita antes porque creo que se lo merecía se le ocurra bastante los vídeos es muy buena y no me había suscripto antes porque después no me daba la gana pero creo que a nadie más porque todos los demás canales los sigo porque quieren porque me gustan y cuando ya no me gustan porque me había pasado con mucha gente me desuscribo y punto ¿qué canales de blog sigues fielmente? pues sigo bastantes sigo a Verdeliz sigo a familia Coquete sigo a familia Caramilucci y sigo a Clarice creo que son cuatro de los que más 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 blogs de familia sigo de familias y de esos cuatro mi favorito son la familia Caramilucci que también les conocí en Vitoria hace hace años hace años te puedo decir cuatro que también si encuentro porque hice también un blog os lo dejo por aquí arriba sabéis que yo no suelo no suelo hacer blogs pero cuando hago algo especial pues me gusta grabaros si queréis que hagan ese tipo de cosas que si vamos a algún sitio os logra habitar decídmelo a ver mi marido no va a salir y mi hijo probablemente pues igual salga de espaldas o así pero quiero empezar a hacer blogs ¿vale? blogs pero ya os digo días puntuales o días que vaya a hacer algo que realmente merezca la pena vale nueve ¿a qué canal qué canal destinado a un público más juvenil está suscrita? pues el de Laura Llanes creo que puede ser un poco más juvenil porque es más joven que yo entonces un poco más juvenil pero yo creo que juveniles yo creo que no es que no lo sé yo creo que eso ¿qué youtuber te parece atractivo? pues Quirón Quirón Blogs me encanta ese chico vino yo no lo conocía y vino cuando hicimos en Burgos el congreso de de influencer y tal y cual y me encantó o sea me pareció un chico que tiene la cabeza súper bien amueblada me parece que físicamente me parece un tipo muy atractivo pero fue el conjunto me gustó mogollón y ahora le sigo tanto en Instagram como en Youtube porque me gusta mucho mucho un canal un canal que no tenga nada que ver con tu contenido pero que estés enganchado en secreto pues en secreto no es porque mi marido lo sabe pero es bueno a ver viene el inciso a mi me gusta mucho bueno a mi marido le gusta mucho la fotografía y estamos haciendo cursos y aprendiendo un poquito más de fotografía sobre todo yo bueno él está aprendiendo pero yo también y editar y así y hay un canal que se llama se llama un papá fotógrafo y tiene 50.000 suscriptores y hace unos vídeos convierte tu casa en un estudio fotográfico convierte tu casa en un estudio profesional como hacer las fotos para bebés consejos de fotografía bueno me encanta que os voy a decir me gusta muchísimo la verdad me gusta mucho mucho el secreto no es pero bueno me gusta y la última que youtuber consigue tenerte pegado a la pantalla ratolina me tiene así y no me muevo hasta que termine el vídeo o sea hay en algunos vídeos y en algunos otros youtubers que me gustan mucho pero hay momentos que salto pero es que en el de ratolina me quedo inotizada y nada chicos este ha sido el tag el youtuber gossip tag para que cacharéis para que tengáis mi quita y si no seguís alguno de ellos seguidles por aquí abajito tenéis todos los enlaces si no estáis suscritas a la mía por favor suscribiros porque estamos subiendo y quiero hacer contenido más rico y si queréis algún contenido especial dejadlo aquí abajito y nos vemos en el siguiente vídeo adiós amores chau 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 chau